Vivir en libertad, ser tú mismo nada más, valoras lo que tienes o lo tienes Tener lo que deseas, disfrutar sin más y romper mil barreras y aprender a respetar Y estás confundido, andando sin destino, mientras otros se comen la comida y se beben todo el vino El viento puede despeinarte, pero nunca podrá tumbarte La canta implora, llena de deseos y una fuente de sabiduría metida entre los huesos Y si quieres querer y no has odiado jamás, y qué pecado has cometido el onceavo no amará Respetarte a ti mismo, respetar a los demás, respetar lo que rodea y simplemente respetar Respetarte a ti mismo, respetar a los demás, respetar lo que rodea y simplemente respetar Y simplemente respetar Y si quieres más, y pides más, y exiges más Muestra tu respeto hacia todo lo demás Y si quieres más, y exiges más Muestra tu respeto hacia todo lo demás Y si quieres más, y exiges más Si quieres más, y pides más, y exiges más Muestra tu respeto hacia todo lo demás Si quieres más, y pides más, y exiges más Muestra tu respeto hacia todo lo demás